... Indios, bueno, ¿qué te ha parecido esta final y este campeonato patagónico de veteranos? Bueno, en realidad, un torneo muy lindo, nos encontramos con muchísimos amigos, la atención de la asociación española ha sido extraordinaria, el torneo muy bueno, tuvimos un traspié en el primer partido, pero bueno, se nos dio acá con el amigo, así que todos contentos. Bien, ¿y merecido el título para esta categoría? Sí, no encontrábamos la cancha, no nos adaptábamos, sobre todo yo, a la cancha, porque es la primera vez que juego, pero bueno, jugué con un compañero de Esquel y bien, nos adaptamos bien, sobre todo en los últimos partidos, y hoy la final nos vino bien. Pilo, bueno, ¿qué te ha parecido el torneo local, campeón? Sí, el torneo es muy lindo, aparte, como decía el Indio, nos juntamos todos acá los pelotaris, buen clima y bueno, y la suerte que pudimos ganar, gracias al Indio que me llevó de atrás. Bueno, Beto, contanos, ¿disfrutaste este campeonato? ¿Qué te pareció la final? ¿Qué te pareció la final? Obviamente que no era el resultado que ustedes esperaban. No, 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 pero bueno, la verdad que me divertí mucho en el partido, a pesar de, la verdad que fue lindo el partido, ellos ganaron de buena fe, estuvieron bien, hicieron mejor las cosas que nosotros, así que bueno, pero igual, venir acá, disfrutar los amigos, disfrutar el asado, los compañeros mismos, y bueno, el próximo campeonato se va a hacer en Bariloche, así que en el mes de marzo, y bueno, esperar a ver toda esta gente que vaya para allá y más. Así que bien, estoy muy contento, a pesar de... La española en un par de años cumplirá 100 años de vida, y pelota-paleta obviamente es parte de la historia de Esquel, no sé ustedes, en Bariloche, ¿cómo es la situación de este deporte? No, no, en Bariloche este deporte es maravilloso, hay mucha gente que juega, tenemos una escuelita, donde van 15 alumnos, bueno, el semillero de la paleta, realmente nosotros ya somos un poco veteranos, necesitamos que vengan gente nueva, renovar, renovar la paleta, se va renovando año tras año, hay mejores jugadores, mejores técnicas, y bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer en Bariloche, la verdad que bien. ¿Hasta cuándo la pelota-paleta? Hasta que me saquen de adentro de la cancha con las patas para adelante, la verdad, la paleta no se deja nunca, la paleta no se deja nunca, así que Dios quiera pueda seguir, hay compañeros que tienen 85 años y siguen jugando, se ponen los cortos, y bueno, eso, acá la paleta, donde quiera que uno vaya, se lleva la paleta, en el país, al extranjero, donde sea, uno lleva, es un enfermo de este deporte, así que bueno, eso es la paleta.